¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más, con Potato Flowers in Full Bloom. Vamos a ver si hoy continuamos explorando el quinto piso de las profundidades del bosque de madera dura. Tiene muy mala pinta este piso, la verdad. Parece que... Bueno, no sé, supongo que en algún momento conseguiremos una forma de escalar, ¿vale? Porque es ya lo que nos va tocando. Pero bueno, imagino que lo que tenemos que buscar realmente es alguna cosa que llevar de vuelta a alguno de los personajes anteriores, una de estas quests, para poder progresar. Viendo así en 3D, creo que hay sitios en los que podemos caer que no habíamos caído todavía y cosas así. Así que tenemos bastante para explorar. Eso sí, antes de ir, creo que vamos a ver si podemos enfrentarnos aquí a esto, que es el Portento. Y podemos entrarle ahora por el costado. Llevamos a Sir Borbeck, Arda e Idril. Y creo que no está mal para hacer un intento. No, no llega a enfrentarme... O sea, no llega a vencer a este bicho, ¿verdad? Utiliza telequines en lugar de armas, así que no puedes protegerte contra sus ataques. No tiene pinta de que me haya enfrentado, ¿no? Vale. Pero vamos a hacer un Double Thrust. Bueno, vamos a ver, ¿qué defensa tiene primero? Solo a veneno y tiene menos 40 de evasión. Muy bien. ¿Y cuánta vida tiene? 851. Siguiente turno la aturdimos. Tú vas a empezar por... Esto hace más daño. Así que lo que vamos a hacer va a ser spamear. Y tú... Flame Wall solo funciona contra Close to Sword Range Attacks. O sea, pues no funciona contra ataques a larga distancia. Así que... Mira, vamos a ponerte... Vamos a ponerte fuego a ti. Y luego vamos a ir... Usando habilidades de... Toma. De bloqueo. Vale. Eso, por ejemplo... Ahora vamos a hacer el Shield Charge. Y creo que iremos antes, con un poco de suerte. Tú vas a pegar con tu espada de fuego. Y tú... Vas a... Está volando, ¿no? Es igual. Vamos a usar a Icicle. No, Icicle no. Vamos a usar... Fireball, que hace un poco más de daño. Ah, va antes que nosotros. Qué cabrona. Bueno, eso le ha dolido mucho. Eso no sé qué es. Espiral de muerte. Sí. Vale, espiral de muerte ya lo hemos visto. Vamos a hacerle un Freeze primero. Iremos antes. Rest. Stone Crash y se muere. Vale. Plata, en progreso. Bueno, un par de level ups. De hecho, Arda tiene... No uno, sino dos. Podemos mejorarle un poco el daño aquí. Esto es lo de siempre. No sé, no sé qué subirle. Supongo que podríamos simplemente subirle la vida. Podemos seguir subiéndole hachas. Tener en cuenta que luego podemos hacer... Vamos a decir, re-roll. Y probablemente según avance el juego... Queremos hacer re-roll de algunos personajes. Sé que, por ejemplo... Baurbeck... Dejará de... Vamos a subir estos dos. Dejará de querer usar lanzas. Porque más adelante creo que hay... Hostia, esto sube bastante el daño otra vez. Y esto es... Claro, podríamos subir también. Lo que pasa es que esto cuesta... Cuesta bastante más subir. O sea, necesitamos dos puntos para ganar el 20%. Pero este compensa defensa. No, vamos a subir el daño de fuego. Vale, pues creo que más adelante hay una... Ah, pero este sí que lo había matado, sí. Vale. ¿Qué es eso de plata? A ver, por partes. Creo que más adelante hay armas, por ejemplo, que te curan por turno y demás. Y son, pues, espadas y eso no necesariamente lanzas. Eso de plata me suena... Me suena de algo. Silver in progress. Y transparent jewel. Creo que esto va relacionado. Mira, había un personaje para eso. Vas a volver porque he gastado muchas cosas. Estoy preguntando, me iba a decir. Estoy pensando. Hay una elfa por aquí, en algún sitio. De hecho, está aquí. Esta elfa. Espero que estés bien. He traído gemas. Aquí está. Podemos conseguir esto. ¿Tienes algo que venderme? No. Vale. ¿Qué llevas tú? Idril. Frozen ones. Vamos a lo de siempre. Esto es más 20% de daño de Icicle. Pero, por ejemplo, si no lo uso... Pues igual, Magic más 5%. 150. Esto nos sube en Magic. Y creo que al fin tenemos una mejora. A ver, espera que lo compare bien. Frozen ones tenemos menos ataque para los golpes que pegamos. Pero tenemos más 5% de impacto, más espíritu, que está bien. Y 5% de magia. Vale. 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 Volvamos a la base un momento para entrar con los cuatro puntos extra. Y... Y... ¿Cuánta pasta tenemos? 10.000. Creo que al menos... La verdad es que no sé si importa mucho. No sé si merece mucho la pena gastar en esto. A la velocidad a la que estamos ahora... Cambiando de equipo. No tengo... Ah, no tengo... No tengo el ascensor del... Del... Piso 5. Muy bien, ¿no? Es... Hola. ¿Qué es aquí? Vale, veamos, 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 veamos que mire bien el mapa. No podemos cruzar por aquí. Esta puerta está cerrada. Esto es un cofre asesino. No sé, mejor así. A esta plataforma no podemos venir. Por aquí vinimos. Pero igual podemos seguir. No sé, no sé esto como... Bueno, sí, vamos a sumarnos. Vale, aquí está más alto. Ese cofre no es alcanzable ahora mismo. Esos están... Creo que queremos bajar al piso de abajo y generar ese cofre. Es un mímico. Por si no lo recordáis. Yo lo recuerdo muy bien. Estos ya nos enfrentamos, ¿no? Sí, estuvimos detrás. Detrás no hay nada. Ah, y ahí arriba no hemos estado. Pero no sé si podemos ir. Con estos fantasmas contentos. Hemos estado también. Tiene un cofre detrás. Creo que sí. Está pillado. Vale. A ver, tiene que haber aquí algún camino que podamos tomar. Ahí hemos caído. Eso es volver atrás. Desde aquí no se puede ver. Este cofre es un cofre normal. Y creo que podemos... Tal vez por aquellas escaleras de allí. Tal vez esta parte de aquí sea un poco... Vale, creo que aquí simplemente seguimos. Eso es. Sí, vale. Y aquí esto no lo hemos hecho todavía. Vale. Uf. Vale. Limos cítricos. Vamos a ver, que no me acuerdo cómo eran estos. Estos son débiles a fuego y a cortante. Y resistentes a contundentes. Son geles. 162 de vida. Vale. Bien. Pero tiraban ácido asesino, es verdad. Y luego están los del pavés, que son un coñazo de gente. Vale. Vale. No te van a pegar a ti. Así que tú vas a pegar aquí. Tú vas a proteger. Y tú vas a empezar por matar a uno de estos. Vale, eso es nuevo. Flecha de fuego. Hay que protegerse para que no te prenda fuego. Convenientemente. Vamos a hacer un guard thrust. Ah, esto es un arquero. A ver, no. Claro, son unos dos ballesteros. No sé por qué me había parecido que eran distintos. Vamos simplemente a proteger. Tú vas a atacar aquí. Y tú vas a proteger para que no te vuelen la cabeza. Aún así. Vale. Eso era Frost Weapon. Para mí lo que hace es Long Range Attacks. Así que podemos pegarle normal. Out of range. Pero bueno. Es que si usó magia. Les voy a hacer aún menos daño. Creo que quiero hacer esto para no morir. Porque encima sin armadura mal está la cosa. Ahí está el deflect. Vale. Pim, pam. Pam. Bueno, era razonable. Y tú te lo vas a comer porque no hay... No hay energía. Pero bueno. No pasa nada. Vale. Otro level up para Arda. Vamos a mejorar el deflect extra. Uh. Ahora podemos... Ya veo, ya veo. Vale. Y con esto podemos pillar ese cofre de ahí. Que con un poco de suerte no es un mímico. Espero que no haya que matar a los mímicos para progresar simplemente. Porque parece que están bastante fuera de nuestro alcance ahora mismo, la verdad. Esto me está jodiendo un poco. Vamos antes que el limo. Vamos a ver si es verdad. No es verdad. No sé yo cómo interpretar esa cosa. Vale. Este es muy fácil de dar. Así que este nos va a dar. Y punto. Ay, que no. Vale. No es un mímico. Cota de malla de superviviente. Ah, mira. Este reduce el coste de las habilidades estas en uno. Y eso es bueno para Rascorin. Un montón de defensa. Y aunque no es muy bueno contra ese tipo de daño, contra perforante, lo que tenía tampoco. Vale. Nada de esto parece mímicos. Y creo que quiero caer aquí. Vale. Vamos a hacer esto y esto. Y con un poco de suerte. Ya está hecho todo. Casi. Ha sido un poco una desgracia, ¿eh? Cabe decir. Porque teníamos a Idrill que solo podía bloquear. No sabía que podías acumularlos así. Igual debería ponerte esto. Esto es... En algún momento seguro que esto es... Es clave. Es un cofre normal. Es único. Es mucho más daño que eso. Ah. Bueno. Tiene daño específico, claro. Eso no me había fijado. Pero si miramos... Las cuchillas, la Continental Dagger. Es Slash. El estileto es punzante. Vale. Mmm... ¿Qué hemos logrado con esto? ¿Puedo caer aquí? Lo cual... No sé si aporta nada. ¿Estaba ahí delante? No estaba ahí delante. Vale. O sea, mira que tenemos aquí abajo. Mmm... Hay varias cosas. Podemos enfrentarnos... Supongo que lo suyo es empezar por este. No, Ar... Creo que son muy rápidos con el bloqueo. Sí. No me habría dado tiempo a pegarle... Vale. Vale, a ver. Bloqueas... Pegas... Y pegas. Pegas, pegas y pegas. Se han echado dos veces lo mismo. Otra vez flecha de fuego. No sé por qué... Vale, bloqueamos... Ups... Un segundín. Ya estoy. Lo siento, he tenido una llamada de teléfono y... He perdido el hilo. Vale. ¿Qué estaba diciendo? Bloquear... Vale. Tú vas a descansar este... Turno. Para que no te vuelen la cabeza el siguiente. Pues si pegamos ahora es... Un poco regular. Ya veo cómo va a ser esto. Uf. Bueno, no pasa nada porque ya lo matamos. Venga. Otra subida de nivel. Vamos a mejorar... Ah, es que podría mejorar Parry también. Vale. Y con eso... A ver, varias cosas. Primero... Pongamos... Uh. No. No tiene pinta de que vayamos a caer sobre nada útil. Vale. Podemos venir a por estos. Y supongo que es lo que vamos a hacer. Vale. Lo que vamos a hacer es un doble thrust aquí. Espera. ¿Qué... ¿Qué defensa tienen contra piercing? Ninguna. Tú vas a echar una fireball. Nos quitamos a uno. Vale. Antes de que actúe este, vamos a matarlo. De hecho, vamos a hacer al revés. Vale. Pim. Pam. Bloqueas. Pum. Vale. Así. Esto debería ser suficiente. Por si acaso, voy a... Voy a proteger... Todo sea que falle. Eso es. Dodge. No pasa a menudo. Descansas y pegas. Y nada. Momento de... Vas a descansar. Bien. Hemos hecho bien descansando. Pero bueno. Que ya está. Que habría dado igual. Vale. Nos dan un sombrero nuevo. Otro level up. Vamos a ir buscando el fire rain ese. Vale. Eso es prometedor. Pero para ir ahí, ahora que lo pienso... No sé. Esto no conecta. Así que supongo que sí. Que quiero caer aquí. Hostia. A ver. Hay un cofre ahí. Tiene pinta de ser importante. Un asesino habilidoso que siempre acaba las misiones que... Que... Que pilla. Vaya. Parece estar... En casa. En lugares altos. Ok. Tenemos puñalada. Que no sirve de frente. Así que... No sé yo. Y tenemos veneno. Esto se puede bloquear, ¿no? Sí. Tiene 672 de vida. Vale. 0% de darnos ese ataque. Así que vamos a ignorarlo completamente. No quiero gastar todo mi maná en hacer un único ataque. Vale. No he fijado qué resistencias tienen. Pocas. Tienen un tanto de evasión, eso sí. Así que vamos a hacer un Fireball de estos. A ver qué tal. No está mal. Este es bueno cuando tienes defensa. Así que... No sé. Te maten solos. Perfecto. Vale. Eh... ¿Qué te subimos? ¿Qué te subimos? ¿Qué te subimos? Más hachas. Más vida. Cofre normal. Vale. En un pequeño contenedor estaba... O había. Encontraron. La corteza de un árbol. Atada. Vale. Es... Es de esto que se saca... Se saca la aspirina, ¿no? Alguna cosa de estas. Son analgésicos. Había alguien que estaba buscando esto. Ahí está. Eso es. Puedes cocer eso y... Y ya está. Vale. Quiero ir a entregarlo. Ah, no. Mira. De hecho, estos son los que... Estaba pensando... Que podemos enfrentarnos a ellos. Parece... Horrible. Pero tienen un cofre detrás. Y ya que estamos aquí... Creo que eso va a ser la forma de continuar. Vale. Entregarle las cosas al otro. Estos limos a veces están hechos de... O pueden estar hechos de los juicios. Muy bien. De los jugos estomacales de dragones. Pueden... Uh, pueden resucitar. O no. Me está jodiendo. Creo que... Creo que me va a matar directamente a Idril. Porque creo que se considera muerto viviente. Esto tiene muy mala pinta para empezar. Vamos a intentar. Sí. Ahí está. Eso es resucitar. Que no... No es buena cosa. Tenemos que insistirle a Kale. Está jodida la cosa. Ya está. No tenemos armadura. No tenemos nada. No tenemos nada. Joder, me dio igual. Cabo en todo. Mierda. Mierda. No lo he visto. No lo he visto a tiempo. Bueno, vamos a morir. Una pena. Podría haberlo hecho. Podría haberlo hecho. Si simplemente... Lo hubiese pensado... Me hubiese fijado que tenía eso. No pasa nada. Lo que vamos a hacer va a ser venir aquí. Y... ¿Dónde estaba el de los... El de los painkillers? ¿Eres tú? Creo que sí. Sí, aquí está. Ah, aquí está. Hands Over de Willow Bark. Vale. Le damos esto. La corteza. De South, ¿no? Es... Ey, ey. ¿Puedo quedarme esto? Esto me ayudará mucho. Gracias. Muchas gracias. Y... Guau. ¿Os habéis acordado, de hecho? O sea... Realmente os habéis acordado. Vale. Ahora vengo. Un momento. Ay, ya estoy. Mil perdones. Que estaba esperando un paquete. Y... Y bueno. He tenido que bajar a por él. Vale. Bueno. Tomad esto. Le daréis más uso... Del que le he dado yo. ¿Verdad? Una escalera. Vale. Y nos dice que... Genial. Que esto le ayudará a pasar el invierno. Vale. La escalera. La escalera. Nos permite subir un único nivel. Vale. Lo cual nos va a permitir movernos por ese piso. Pero sobre todo nos va a permitir movernos... Por este piso también. Vale. Porque todavía tenemos cosas aquí que no podíamos hacer. Como por ejemplo... Por ejemplo... He mentido. En este piso no hay nada. Ah, sí. Aquí. Aquí. Nada más... Sí. Nada más entrar. De hecho, está nada más entrar que vamos a... Vamos a volver a entrar. Más rápido así. Vale. Tenemos aquí el oso. Pero estos son dos pisos. Ah, pero ya hay una escalera detrás. Tengo que enfrentarme a los otra vez. Espera. Vale. Así es como funciona. Puesto una vez. Así que ese cofre todavía está lejos de nosotros. Porque creo que aquí... A ver. Creo que ahí no podemos hacer eso. Vamos a matar a los en un momento. ¿Cuánto todavía tenía esto? 398. Quita. Vale. No, sí. Ahí no podemos hacer nada. Interesante. Interesante. Vale. Estoy pensando, estoy pensando. De hecho, aquí tenemos cosas. Aquí tenemos cosas. Tenemos cosas en varios sitios. En el segundo piso, desde luego, creo que es donde más había. Me he equivocado de camino. Aquí tenemos... Esta parte. Joder. ¿Por qué tengo el recuerdo de que hay muchos más sitios así subidos? Supongo que al final hemos llegado a casi todos. Vale. Podemos venir por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. No hace falta que demos la luz. No por aquí. Sino por aquí. Vale. Aquí no era donde queríamos ir. Pero podemos. O sea, hay sitios donde no hace falta, pero aún así lo puedes usar. Me he equivocado. Vale. Es aquí. Es el cofre. Al fin. No es un mímico. Vale. Bien. Son simplemente cartas. O sea, decoraciones. Pues eso... Acaba este piso también. Esto no podemos hacer todavía. Vale. En este piso teníamos algo que no pudiéramos subir. Sí, aquí. Vamos a ir derechos. ¿Hay algo más? No. Bueno, en este piso tenemos todo. Tengo todo. ¿Más fácil ponerlo así en 3D? Pues creo que sí. Y aquí sí que tenemos... Aquí vamos a tener que buscar caminos nuevos y eso. Vale. Es más rápido volver a ascensor así. Es un poco tonto esto de estar entrando y saliendo todo el rato del mapa, pero es más rápido. Para el otro lado. Vale. Es esta puerta. Y... Es aquí. ¿Qué nivel tenemos? Supongo que ya de nivel hemos pasado. No, somos 32 todavía. Si acaso. Son larvas. A ver. ¿Qué se cuentan? Cuando crecen se vuelven aún más grandes que los... O sea, se vuelven más grandes aún que un oso. Bien. Aún son pequeñas. Ya se ve. Pequeñísimas. Pero son fuertes. Sus patas son deliciosas. Y... La gente local come arañas. De estas. Cocidas. Con sal. Ok. Y tenemos telaraña. Eh... Que... Hace que no escribimos. Vale. Tienen... Solo tenemos un 5% de que nos dé... Eh... Pero la telaraña... ¿Qué daño tiene? Va a tirar la evasión. La telaraña... No hace daño. Vale. Eso significa... Ah. Bueno. ¿Qué resistencias tiene? Supongo que... Ah, pues... No sé por qué. Igual porque mi cerebro quiere convertir larva en lava. Y que de alguna forma implique que como son rojas son resistentes al fuego. Pero no son resistentes al fuego. Así que... Creo que lo que vamos a hacer va a ser un guard thrust. Aquí mismo. Eh... Tú... ¿Tú qué? A ti te va a pegar la de atrás. Vale. Pues vamos a hacer... Vamos a hacer un parry. Y a ti te viene una que igual no te da. Entonces, vamos a tirar un flame wall aquí. Vale. Se come mucho daño. Eh... No vamos a hacer otro guard thrust. Vamos a hacer guard normal. Tú lo mismo. Nos viene una hostia ahí atrás, pero solo una. No puedo hacer otro flame wall. Cago en la leche. Pero vamos a hacer... Ay, no tengo el flame rain todavía. Ups. Eh... Blizzard. Vamos a ver si logramos resistir hasta poder tirar el Blizzard. Pues no. No, no podemos, no. Joder, y le van todos a... A la otra. Me cago en la leche. Pero si hago un heavy spinning slash... Ah, pero esto tiene resistencia. Mmm. Vale. Si hago parry... No me pueden dar. Bueno, esta primera me puede dar. Vamos a ver si... Tenemos suerte. Y falla. No. Vale. Justo se pasa el fuego. Me cago en todo. Qué mala suerte, coño. Vale. Bloqueo. Bloqueo. Es la primera. La primera está siempre ahí. Y en plan... Toca pelotas, ¿eh? Esto la verdad es que no... Y ya no me da para hacer un heavy spinning slash. Muy bien. Juego estupendamente. Ah, no me da porque no tengo... No tengo energía. Vale. Esta es buena. Esta es buena. Más o menos. Vamos a hacer un double thrust aquí. Tú vas a descansar. Hostia, qué pedazo de ostión. Vale, y... Guard Thrust. Vamos a ver si cuela. Si no cuela, pues bueno. Tengo que volver y jugarlo mejor. No ha colado. Sigue viva. Sigue viva. ¿Pero por cuánto tiempo? Poco. ¿Qué es ese ataque? Triple attack. Spinning Slash. Ahí. Vale, bloquea. A ver si me da para tirar un Resurrect. No. Bueno, sí, porque solo me van a atacar estos. A ver si se cansan todas a la vez. No. No, no se cansan todas a la vez. Me muero ya. Vale, bueno. Aún así, este combate lo puedo hacer si simplemente no apesto. Estoy pensando... Creo que puedo usar este mismo grupo. No necesitamos... No necesitamos más... Vale, vamos a ver. Lo siento, el paquete este me ha descentrado con las dos llamadas y eso estoy... He perdido el hilo de las cosas que estoy haciendo. Vamos a ver. Todo recto. Segunda puerta. Es verdad, eso ya lo matamos. Qué horror, ¿eh? Vale. 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 Empecemos por ti. Tú este turno vas a hacer un Short Guard. Y tú este turno... No, simplemente vamos a hacer card. No me hace mucha ilusión hacerlo así. Vale, tenemos... Joder. Claro, allí atrás nos va a reventar. Vale, espera. Solo tenemos 60% de que nos pegue con esto. Vale, vamos a hacer aquí un Double Thrust. Tú vas a hacer tu Heavy Spinning Slash. Y a ti te están pegando desde allí atrás con un 85%. Lo cual es un poco inconveniente. Me dio, por supuesto. Por supuesto me dieron. Joder, tío. Son duros, ¿eh? No sé... No sé cómo hacer esto. Es que me ha hecho el daño. Bueno, o sea, por más que bloquee... Bloquear aquí no sirve. Vale, este combate ha salido mal también. Vámonos. Vamos a morir. Porque no puedo huir de esto. Eso es. Tengo que matarlos más rápido. Supongo... Quizás podría... Quizás Arda no sea muy útil para esto. Vamos a ver. Igual... Igual podemos llevar... Igual... Igual podemos llevar... Supongo que podemos llevarte a ti... No, de hecho... Vale, podemos hacer... Esto. Hay un plan tras esto, ¿eh? No pensé que... Lo estoy sacando personajes al azar. Aunque igual tenemos que darle aquí a... A Yolanda... No, tiene una lanza ya. Vale, pero mi objetivo... Tienes ya la skill, ¿no? De invocar a un familiar. Vale. Vamos a usar el familiar y vamos a usar... Las invocaciones de Rascorin también. Que es por aquí. No. Es por aquí. Vale, y vamos a ver si podemos llenar el campo de batalla de cosas. Joder. Bueno, son un montón de telareñas. Y de hecho, nadie le pega a Rascorin. Perfecto. Vamos a hacer un Garth Thrust aquí. Tú vas a invocar... Alta evasión y habilidad de volar. Probemos. Y tú vas a invocar finalmente tu familiar. La primera vez que lo hacemos. Va a pegar a todo el mundo. Con bolas de fuego. ¿Hola? No sabía que podía hacer eso. Si lo hubiese sabido, creo que estaríamos usando más a este personaje. Vale. Vamos a hacer así. Tú, Rascorin, te están pegando 0% menos 20. Y tenemos un 140% de que nos pegue eso. Pero bueno. No, Garth no. Vamos a darle a este. Y tú lo que pasa es que no puedes gastar mucha historia. Entonces, vamos a echar uno de estos aquí. No es mucho daño, la verdad. No. No, no es todo el daño que me gustaría. Vale. Vamos a hacer un Garth Thrust aquí. Vamos a matar al Murciélago ya. Bueno, ni me he enterado. A ver. Nadie te está atacando. Vamos a invocar un oso. ¿Qué dura más? Nadie nos ataca, ¿no? Vale. Pues vamos a tirar una bola de fuego aquí mismo. Un oso. Se vuelve un poco complicado de ver. La verdad. Ay. Vale. A ti no te están atacando, pero descansas a ti si te atacan. Así que esto. Te pegan al oso. Le pegan a Rascorin. A ti no te pegan. Así que tú vas a pegar. Rascorin tiene 140% de que le peguen. Ah, porque esta tiene tira araña. Y a ti no te está pegando nadie. Así que vamos a ver si podemos tirar otra bola de fuego a alguien. Este es el que está más tocado. Creo que lo que pasa es que tiene poca magia el pobre. Y a ti no te está pegando nadie. Ehm. Rascorin. Vale. Tenemos también... Esto, por ejemplo. O esto. Vamos a centrarnos en uno. Y tú... Tienes que descansar. Vale. No me ha gustado lo que acaba de pasar. Ehm. No tenemos esto. Tú no tienes energía y tú tienes que bloquear ese ataque que viene. Madre mía la que... Bueno. Se muere. Bueno. Ah, porque no tengo... No estoy como para lanzar resucitar lamentablemente. No sé si... No, es que le pegan todos. No hay nada que pueda hacer aquí. Puede usar un flame wall sobre sí mismo. Uno de daño ha sufrido por el flame wall. Tendría que haberlo echado sobre... Sobre este. No lo he pensado. No, si nadie te pega. Nos quitamos a este antes de que actúe. Tú bloqueas porque te viene la muerte ahora. Y tú, no sé, invoca a otro familiar. Y va antes que yo, vale. Bueno. Bien. Corre. Vale. Lo que decía. Creo... Creo que podemos hacer algo con eso. Lo que pasa es que tenemos el problema de que no he subido casi a Yalantas nivel 15. Vale. Entonces, pues tiene stats limitados. Debería llevar algo, por ejemplo, que hiciera más magia. En lugar de eso, que simplemente lo lleva porque le tocaba. O sea, esto mismo es mejor. Teniendo en cuenta... Vale, ahí tenemos 57 de magia. Estaba con esto, que es 41. Vale. Está haciendo muy poca magia. Esto es menos 20%. No sé si teníamos algo... Ah, esta es la que da más 20% de magia. Lo que pasa es que, claro, en su caso no le ayuda mucho. Tenemos esto, que solo es 7 de defensa. No sé si tenemos alguna... A ver, por malas que tengamos. Evasión menos 10. Uh. Igual el que no ha sido muy eficaz aquí ha sido rascolín, eso sí. Y eso tiene buen daño. Lo debería tener. Bueno, a ver, una cosa que podemos hacer... Sacar... Uy, va. Y ver qué pasa, sí. O sea, no sé hasta qué punto será útil lo que hay detrás de eso. Porque obviamente lo de escalar no lo hemos sacado para este combate. Que encima no sacan nivel, ¿vale? Este combate es duro ahora mismo. Pero no lo hemos sacado para esto, lo de escalar. Si no para continuar con el nivel que estábamos. Esto es como... Es personal, ¿sabéis? Vale, ¿quién se lleva los ataques? Tú. Entonces vamos a hacer... Tú vas a sacar el familiar. Y tú vas a hacer el flamewall aquí. Y ese flamewall, ese sí duele, ¿eh? Ese sí escuece. Vale, ahora todo le viene... Ya veo. Vale, vamos a pegar aquí. Tú vas a proteger. Y si nos dejan, pues vamos a hacer un blizzard. Vale, lo han matado inmediatamente. Bloqueas. Te mueres. Vale. Stonecrash mata a alguien. A ese de ahí atrás, por ejemplo. Vale. Entonces, ¿ahora qué hacemos aquí? Tenemos una evasión. Tenemos... Vale, double thrust aquí. Tú bloqueas. Y tú puedes usar fireball... Aquí. No es suficiente. Ehm... Double thrust. La verdad es que no les hace mucho daño. Bloqueas. Y bloqueas, porque si no nos va a matar. Vale. Pecamos aquí. Tú descansas y tú bloqueas. Vaya, por Dios. Inconveniente. Vale, perfecto. Tenemos guard thrust. Tú puedes atacar a gusto. Puedes tirar un flame wall aquí. Y tú vas a tirar... Un icicle... Aquí matamos a este. Mira que el flame wall le iba a hacer más. Pero... Se me olvida que no tiene... No tiene daño. Vale. Ahora sí, de aquí, mira. Se va a subir y alanta... Niveles. Esto nos lo ponemos aunque sea para llevarse alguna leche. Guard thrust. Bloquear. Fireball. Vamos a empezar por detrás. No tenía... Sí, bueno. Bien, bien. Bloqueas. Tiramos tu propio fireball. Y tú vas a tirar... Un flame wall aquí. Ya está. Estupendo. 1999px. Ahí es nada. No sé cuántos niveles va a subir, pero... 20. Vale. Claro, sí. Si son 100px por nivel. Vale. Vale, 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 vale. Igual debería seguir subiendo el weapon base. O sea, el ataque como tal está muy bien. Lo que pasa es que justo no funciona con las armas que uso. Pero bueno, vamos a mejorarnos esto. Que sé que hará falta. Vale, pues... Bueno, en tu caso... En tu caso, una cosa que tenemos que subir es esto. 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 Un punto aquí. Un punto aquí. Esto reduce... El coste inicial. Bien. Vale, vamos a centrarnos en eso, creo, con este personaje. Este podría ser interesante. Magic burn. Hmm. Estos son todos los enemigos. Y con un par de mejoras se pone potente. Y tenemos Fire Rain y Blaze. Blaze es... Vale, o sea, Blaze es mejor que Fire Rain. Lo que pasa es que... O sea, cuesta un turno más. Vale. Pero hace el doble de daño. Interesante. Interesante, ¿vale? Porque aquí tenemos... Este acceso a Fire Rain. Pero es... Es... Pues eso, peor. Llegamos de otra forma. Y la habilidad, aunque sea la misma... What? A ver. Esto. Tenemos uno. Eso para empezar. Es un proyectil con aspecto de lanza que puede ser cargado en una balista. Una enorme estatua de un héroe una vez estuvo en un lugar para pescar. Se dice que las flechas de balista constantemente apuntaban a la estatua gigante. Me ha puesto la brújula abajo o es... O ya la tenía de antes. Esa brújula de abajo a la izquierda. No lo sé. Bueno, oye, no está mal la subida de Yalanta ahí meteórica. Igual no es tan mala idea, ¿eh? Lo de llevar las invocaciones y eso. En fin, vamos a dejarlo aquí. Volveremos a explorar el quinto piso con la escalera. Y nos enfrentaremos a los enemigos esos que me mataron. Y tal vez volvamos también... Vale, ahí por ejemplo tenemos un cofre. Vale, aquí tenemos toda esa zona del centro donde... O sea, no el centro, sino esto de por aquí. Que podemos subir ahora probablemente. Aquí también no podemos cruzar. Pero no sé, o sea, vamos a tener cosas para hacer. Y en el upper level también había cosas que no podíamos llegar. Bueno, lo que pasa es que me reventaban, ¿no? Por otro lado, los enemigos aquí tienen bastante nivel. Pero ahora creo que podemos alcanzar cosas que antes no podíamos también. Y por último tenemos este sitio en el extantaria. Tenemos aquí también un paso que igual ahora está posible. En fin, miraremos. Este combate sigue teniendo pinta de que es horrible. Para este combate voy a tener que tener una estrategia específica para enfrentarme a estos. Porque se curan mucho las espadas esas. Así que va a ser un combate largo y pesado. Vale, bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. No sé cómo quedará el vídeo porque me imagino que con las dos pausas y eso va a ser un poco más disperso de lo habitual. Pero bueno, nos vemos la semana que viene con más potato flowers in full bloom. Y hasta entonces, como siempre, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!